vamos a nuestro buscador de de esta manera e ingresamos al primer enlace nos va a aparecer que esta pantalla y en la parte superior derecha de la pantalla vamos a encontrar el botón para registrarnos entonces al darle clic ahí nos va a redireccionar a esta otra pantalla donde nos va a permitir crear nuestra cuenta a partir de google a pago a partir de digamos que de otras herramientas otras redes sociales o registrarnos controló con nuestro email puede ser el email del institucional y después nos pudiéramos registrar bueno una vez nos registramos ingresamos a la herramienta lo primero que vamos a encontrar es digamos que esta primera digamos que pantalla y donde van a estar contenidos todos los recursos que yo he elaborado pues si no tenemos ningún recurso simplemente nos va a aparecer esta esta partecita de crear genial también vamos a encontrar todas las carpetas que pues que nosotros hemos creado y donde también están contenidos otros recursos que nosotros hemos elaborado esta opción de creación de carpeta solo es disponible para la versión paga en la parte superior derecha nosotros vamos a encontrar digamos que varias opciones de la herramienta como ajustar nuestro perfil realizar un tour que es básicamente como como una guía de que nos va mostrando que podemos nosotros realizar en nuestro genial y vamos a poder ingresar ingresar desde acá a nuestro genial y academy desde ese pedido de nuestro usuario entonces aquí podemos encontrar también los cursos que no que nos ofrecen de manera gratuita también podemos cambiar el idioma si tenemos estas opciones de idioma y finalmente pues la opción de cerrar nuestra sesión entonces bueno eso en esta partecita en esta parte inicial en nuestro menú de la izquierda vamos a tener la opción de crear genial y que es ya cuando nosotros vamos a iniciar como tal la elaboración de nuestro de nuestro recurso educativo está la opción en la que nos encontramos en este momento que es la opción de creaciones está la que pues la opción que aparece digamos que manera para determinar cuando nosotros ingresamos a la herramienta tenemos esta papelera de reciclaje donde todos los recursos que yo elimine me van a estar aquí contenidos durante un periodo de 30 días y después de los 30 días pues los recursos que yo cree se van a eliminar de manera permanente y en esa parte cita de inspiración vamos a encontrar algunos recursos que han creado personas que usan la herramienta y que pues los disponen aquí de manera pública para que nosotros también podamos acceder a ellos y podamos utilizar cuando nosotros damos clic aquí en crear genial y pues ya nos va a aparecer aquí esta pantallita donde nos va a mostrar todo lo que nosotros podemos hacer en la herramienta entonces como pueden ver nosotros podemos crear en esta herramienta presentaciones infografías tenemos una sección de gamificación que ya les muestro que contiene podemos crear imágenes interactivas podemos crear también vídeos de presentación de manera muy sencilla podemos crear guías material formativo y otras otras opciones que tenemos ya pues digamos que otras plantillas que que no no están catalogadas dentro de estos dentro de esta estos segmentos entonces pues las ponen en esta carpeta además y finalmente podemos crear nuestro recurso a partir de una plantilla en blanco entonces si ingresamos a cualquiera de estos de estos segmentos de estas áreas pues podemos ver todas las presentaciones que tenemos disponibles para la creación de nuestros recursos como pueden ver hay muchísimas plantillas la idea es que ustedes puedan seleccionar alguna de ellas y de pronto no pues no cuentan como yo no contamos así como mucha creatividad en el momento de elaborar una presentación o elaborar un vídeo pues ahí digamos que nos podemos apoyar en alguna de estas plantillas simplemente pues buscamos la temática que nosotros quisiéramos transmitir o quisiéramos presentar o la que más sea yo puedo cambiar todos los elementos el fondo todos los recursos que están contenidos dentro de mi presentación todo lo puedo cambiar entonces simplemente busco una plantilla que se adapte mejor a la temática que yo quiera exponer de pronto una una más formal o una más animada y puedo digamos que editar esos recursos que están contenidos otra opción que tiene genial y aparte de estas presentaciones ya predefinidas es la opción de importar a partir de de powerpoint y finalmente pues convertirla en una presentación un poquito más dinámica uno de los recursos que nosotros podemos crear con esta herramienta como pueden ver es una presentación son las presentaciones básicas que tienen un tamaño pues de 16 por 9 si son presentaciones horizontales pero pues digamos que no 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 es los únicos recursos que podemos hacer si 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 miramos a la al menú de la parte izquierda pues yo también pude hacer dosieres pueden ver acá también importar esos recursos acá puede hacer informes que hay plantillas para para crear algunos informes y hay plantillas para crear digamos propuestas comerciales como propuestas comerciales algo más de marketing aparte pues de esa opción de presentaciones también puedo realizar infografías entonces como pueden ver no sólo podemos crear las infografías verticales que siempre solemos ver sino que también podemos crear infografías horizontales un poquito más dinámico entonces ahí podemos ver digamos la cantidad de plantillas de infografías que tenemos de manera horizontal y como les decía pues cada elemento que está ahí yo puedo modificar listo también encontramos las típicas infografías verticales como pueden ver acá también podemos usarlas y tenemos finalmente los diagramas otra opción otras plantillas que tenemos son las plantillas de gamificación esta opción es es muy interesante son plantillas que nos permiten de pronto crear recursos para evaluar la temática que nosotros estamos exponiendo y pues podemos crearla y embeberlo también en nuestro en nuestras aulas virtuales para que pues el estudiante de pronto consolide mejor ese conocimiento la mayoría de estas de estas plantillas son cuises son tipo cuestionario simplemente pues varía en digamos que está el diseño si no pueden ver aquí hay un diseño más de prehistoria y algunos que son pues estilo así como de cocina como de marte bueno trivia así vemos que la metodología es la misma pero pues si cambia se cambia mucho el diseño aparte de esta parte de gamificación que tenemos que es digamos que tipo quiz tenemos otros otras plantillas de gamificación que ya son juegos que nosotros podemos usar digamos de manera como más presencial de manera presencial en nuestras clases como por ejemplo un ahorcado o este juego de quienes son plantillas pues que me permiten modificar y aplicarlas pero pues yo recomendaría así aplicarlas más de manera presencial y finalmente tenemos estas plantillas de escape room que digamos son muy similares a las de cuises si se hacen ciertas preguntas digamos que se pone al estudiante en un rol rescatar algo o desactivar alguna bomba o salir de alguna parte entonces él va mediante salas o depende digamos de la plantilla que yo esté usando respondiendo preguntas para finalmente pues realizar el objetivo que me propone la plantilla también podemos crear imágenes interactivas tenemos estas opciones poquitas pero digamos que crear una imagen interactivas es digamos un proceso muy sencillo sí entonces aquí simplemente podríamos cambiar la imagen del fondo entonces todos estos botones ya tienen interactividad como pueden ver entonces yo puedo cambiar todo lo que digamos aquí quisiera un vídeo pues puedo cambiar ese vídeo que está ahí contenido puedes correrlo hacia otra parte cambiar la imagen de fondo y pues ya digamos adaptarlo a la imagen interactiva que yo voy a realizar listo entonces eso es lo que vamos a ver ya en un momento puedo crear algunos vídeos de presentación digamos que la metodología o la forma de crear los vídeos es similar a como yo creo puedo crear las presentaciones simplemente ingreso a cualquiera de estas plantillas y edito cada una de las escenas que están contenidas en ella entonces aquí como pueden ver podemos ver la vista previa del vídeo entonces pues básicamente es una presentación pues convertida en vídeo no va a haber mucha interactividad porque obviamente pues es un vídeo pero pues es una opción que tenemos si queremos de pronto mostrar alguna alguna información en este formato como les comentaba también podemos hacer guías tiene también muchas plantillas para poder hacer este tipo de recursos podemos hacer material formativo digamos que material un poco más direccionado como a la parte educativa a la parte formativa y finalmente pues tenemos está este segmento llamado más donde hay digamos algunos recursos diferentes a los que encontramos anteriormente como es la creación de algunas hojas de vida un poquito más dinámicas como pueden ver entonces si ustedes quisieran de pronto presentar su vida de una manera más dinámica o que sus estudiantes de pronto construyeran una hoja de vida más dinámica lo pueden hacer mediante esta herramienta les pueden recomendar esta herramienta digamos que esas son las opciones que nosotros tenemos o las plantillas predeterminadas que nosotros tenemos en la herramienta o que la herramienta nos ofrece y finalmente tenemos la opción de crear nuestra presentación desde cero desde una plantilla en blanco entonces cuando yo selecciono esta opción me presenta estas distintas opciones para crear pues o elegir más bien el tamaño que yo voy a utilizar para mi presentación entonces puedo crear infografías también de esta manera puedo crear pods o pues puedo crear también una presentación normal o cambiar simplemente aquí las dimensiones por dimensiones que yo quiera que yo considere entonces vamos a seleccionar una presentación en blanco una presentación normal con las dimensiones horizontales entonces cuando yo doy clic en la presentación en la plantilla que yo quiero me aparece una vista previa de las de las páginas que yo tengo disponibles entonces esta presentación en blanco contiene estas tres estas tres páginas una totalmente en blanco una que me pues me permite como insertar una imagen y aquí escribir un título y la primera que me permite como agregar ahí el título también puedo cambiar los colores a las presentaciones seleccionando aquí pues la paleta de colores en este caso pues no me dejan seleccionar ninguna quiero devolverlo para mostrarles esta opción vamos a escoger por ejemplo esta entonces bueno aquí como pueden ver puedo en esta parte de abajo seleccionar otra paleta de colores y simplemente lo que hace es cambiarme pues los colores que están contenidos en mi presentación si yo doy clic en usar esta plantilla me va a mostrar todas las las páginas que contienen dicha presentación entonces yo podría seleccionarlas todas dando clic aquí en esta opción de seleccionar todo y darle añadir o simplemente pues seleccionar las que yo crea convenientes para la realización de mi presentación entonces bueno vamos a iniciar aquí nuestra elaboración de nuestra plantilla aquí hay usar plantilla y para este caso voy a seleccionar todas las las páginas que tiene esta presentación entonces al darle añadir él me lleva a esta digamos que otra interfaz en donde ya puedo iniciar digamos el proceso de edición de todos los elementos entonces aquí en esta partecita podría editar el texto ponerle un título a mi presentación de la misma manera que lo hago en cualquier otra herramienta de texto simplemente pues selecciono el texto y ahí podría borrar con la tecla de borrado y escribir lo que yo considero aquí podría escribir capacitación y ya y listo es algo muy sencillo también podría eliminarlo simplemente seleccionando mi texto y dando clic en suprimir y volver al paso anterior dando clic aquí en la parte superior me vuelvo al paso anterior o simplemente dando control z entonces control z para devolvernos y control y para regresar como al paso anterior cuando yo selecciono mi texto cuando yo selecciono mi texto me aparecen estas distintas opciones dependiendo del elemento que yo seleccione pues las opciones van a variar si yo selecciono una imagen pues las opciones que yo tengo de edición pues van a cambiar también entonces para la opción de texto entonces están las opciones que comúnmente podemos encontrar en cualquier digamos que herramienta de edición de texto como lo es cortar copiar el texto que es que yo estoy señalando eliminarlo aquí me da una opción de bloquearlo en la cual pues me va lo que hace es que desaparecen todas esas opciones que yo tengo dispuestas y no puedo hacer nada con ese con ese elemento con ese texto en este caso me da la opción de ordenarlo dentro de la dentro de la presentación entonces por ejemplo aquí está encima de este texto pero yo podría llevarlo aquí a la parte de atrás de mi presentación aquí me dan las opciones pues de las distintas capas que tiene entonces simplemente lo llevo atrás y pues ya quedaría contenido allí atrás no sé si ahí alcanzan a ver la diferencia aquí ya este texto quedaría encima de este tengo la opción de agregar un... ah bueno de posicionarlo en cualquier parte de la presentación de la página o pues simplemente con esta opción o seleccionando el texto del elemento clic sostenido y lo arrastro como pues en como pasa pues en las demás herramientas de edición tengo la opción también de opacidad donde puedo pues darle transparente transparencia al elemento que yo estoy seleccionando y también la opción aquí de cambiar el color si yo tengo por ejemplo el código RGB del color que yo que yo requiero pues simplemente lo escribo aquí entonces podría seleccionar no sé si quiero hacer una presentación institucional y quisiera usar el color de la universidad simplemente aquí diligencio el color del RGB y pues él me busca el color y lo pone al elemento se lo agrega al elemento que yo tengo seleccionado aquí en esta partita me van a aparecer los colores recientes es decir los colores que yo he usado en otras en otros recursos aquí este si es el color institucional aquí me muestra el RGB de ese color este es el color institucional aquí me muestra ese pues su código es este entonces bueno esas son las opciones también tengo las opciones de añadirle a mi elemento los colores que están contenidos dentro de mi presentación en este caso pues no es una presentación muy muy amplia entonces simplemente voy a tener estos tres colores que son este gris este como negro y este azul clarito puedo cambiar la tipografía del texto entonces están pues estos todas estas tipografías son las tipografías digamos que podemos encontrar también en Word o en otras herramientas de edición de texto o podría agregar otras pero pues para agregar otras ya es un plan digamos que mucho más más elevado puedo cambiar el tamaño del texto que estoy seleccionando simplemente dando clic acá pero si de pronto hay un digamos que no está el tamaño que yo al que yo quisiera adaptarlo pues simplemente escribo aquí el tamaño al que yo quiero por ejemplo como pueden ver para esta tipografía pues no tengo un tamaño de 70 por ejemplo entonces simplemente yo selecciono aquí en la partecita de donde está el número y pongo el describo el número que yo quiero doy enter y el me lo adapta pues a ese tamaño que yo estoy refiriendo puedo poner negrita o quitarle la negrita a la tipografía hay tipografías que a veces no me permiten cambiar este en la negrita entonces ahí sí ya es cuestión como de de buscar de pronto si quisiera agregar la negrita pues buscar otra tipografía que me permita pues realizar esta pues este cambio también tengo la opción de cursiva la opción de subrayado la opción de el color de subrayado por ejemplo yo pudiese darle este subrayado aquí a mi a mi título vamos a dejarlo aquí en blanco la opción de convertirlo en mayúsculas o minúsculas poniendo pues como esté pues si está en mayúsculas lo convierte a minúsculas si está en minúsculas lo convierte a mayúsculas la opción de convertirlo en un en un super índice si es de pronto alguna fórmula o algo que yo quiero mostrar podría poner algún número y pues simplemente darle esta opción para que quede pues elevado o la opción de convertirlo en un subíndice para que quede más abajito como en el pie del del texto mayor también tengo la opción de crearle sombra de darle alguna sombra al texto pero pues esa sombra que yo le estoy dando digamos que no tiene ninguna no puede aumentar la sombra ni disminuirla sino es una sombra predeterminada que tiene pues esta opción tengo la opción de justificar digamos que como lo podemos ver en Word justificar mi texto o alinearlo al centro a la derecha o a la izquierda yo lo considere más conveniente y agregarle también viñetas entonces puedo agregarle las viñetas normales que son un putico o las viñetas que son como que son ya numéricas puedo agregar interlineado también entre entonces agregar por ejemplo si yo aquí quisiese escribir otro texto voy a correr este para acá para que puedan ver a que me refiero con interlineado entonces acá entonces si yo lo aumento pues me aumenta la distancia entre digamos que los renglones que yo tengo de mi texto y también puedo aquí aumentar el tamaño de esta manera también puedo aumentar el interletrado es decir pues que la distancia entre entre un carácter y otro pues aumente pueden ver acá así 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 podría cambiarle eso y también podría finalmente pues eliminar el formato que tiene que está y pues simplemente me lo mostraría como estilo parra y aquí pues la opción de corregir la ortografía porque en este caso no me va a corregir nada esta opción de arrastrar lo que me permite si yo la activo es que en el momento en el que yo ya haya terminado mi presentación yo podría tomar este elemento y correrlo digamos que en algunos casos como para no sé juegos de de emparejar pues podría ser una opción podría usarlo ahí claro que pues la herramienta no no me da la opción de evaluación si yo creo voy a crear algún juego bueno entonces dentro de las opciones que yo puedo encontrar de manera general en el lineal está pues la opción si vemos aquí en la parte superior entonces como les comentaba la opción de dar atrás de dar adelante esta opción de guardarlo por lo general la herramienta me va guardando automáticamente lo que yo voy haciendo pero pues también puedo darle click acá en guardar y él pues me va guardando los cambios en esta partecita en esta ventana yo lo que puedo hacer es cambiar el título a mi presentación entonces yo puedo darle este título de capacitación para pues cambiar el título y acá en esta partecita puedo modificar la versión digamos de mi presentación si es un borrador que estoy creando o si yo quiero ya publicarlo de manera pública o privada estas son las opciones que me da de igual manera cuando yo ya voy a finalizar el genial así que digamos me pueda dar la opción de compartirlo de embeberlo en alguna plataforma él me va a solicitar que esta opción tengo la opción también al lado de la opción de agregar colaboradores la opción de previsualizar entonces aquí puedo ir previsualizando la presentación que yo estoy realizando y volver finalmente pues si doy click aquí en la en la parte de afuera o en la parte de editar volver digamos a esta parte de edición tengo la opción de descargarlo entonces aquí pues cuando yo voy a descargar ya mi presentación cuando la termino me solicita la opción de seleccionar si lo voy a dejar público en la web o le voy a dar digamos como un rol de privado para que digamos que las personas que usan genial no puedan ver mis recursos y una vez pues yo lo selecciono pues me da las distintas opciones de descarga que yo tengo y finalmente pues me da la opción de determinar mi presentación ya de darle culminar esa presentación también me solicita seleccionar aquí esta parte y ya entonces ya ya digamos que ahí terminaría con la edición del Gineal de igual manera si yo culmino con la edición y quiero volver a editarlo desde desde la parte de inicio me da la opción de seguir editando entonces si yo lo lo voy a cargar en alguna plataforma y hago algún cambio esos cambios que yo realice se van a ver en las pues en en la en el aula o en la plataforma en la cual yo lo incruste bueno entonces ya como opciones de edición tenemos añadir página entonces aquí en esta parte de arriba puedo añadir cualquier página de la presentación que yo seleccione si quiero añadir por ejemplo otra en blanco otra que que contenga digamos alguna otra otra página lo puedo hacer puedo agregar también esto páginas de otras presentaciones entonces si por ejemplo yo quisiera aquí voy a volver un poco aquí puedo seleccionar las páginas de mi presentación pero digamos que yo quisiera seleccionar la página de otra presentación entonces aquí en plantillas de Genialy podría seleccionar otra presentación digamos esta presentación y ahí me va a mostrar las distintas páginas que contienen dicha presentación y podría seleccionar la que yo quisiera y añadirla a la presentación que yo estoy elaborando listo entonces aquí bueno me aparece esto para añadir algún fondo porque es un fondo blanco pero bueno vamos a darle omitir y aquí quedaría contenida pues esa presentación si yo quiero mover la página pues simplemente doy click sostenido sobre la página que estoy editando y la muevo al lugar que yo pues que yo que yo deseo también puedo añadir páginas de las presentaciones que yo he elaborado entonces aquí en la parte de mis creaciones me va a mostrar todas las presentaciones que yo he elaborado y también podría de alguna de estas de algunas de estas creaciones pues seleccionar la página que yo desee y añadirla a la presentación que yo estoy editando actualmente entonces una vez pues ya hayamos añadido la página pues en cada página nos da la opción tanto de duplicarla dando click aquí en este simbolito de la parte superior derecha duplicar esa página o eliminarla con el botoncito del lado que es la canequita al lado de duplicar entonces simplemente así borro la página puedo agregarle transiciones entonces aquí en esta ya aquí afuera digamos de la selección de la página puedo agregar las transiciones de la página entonces aquí si yo doy click en ese digamos que en esa varita mágica que me aparece me va a aparecer este menú donde yo puedo modificar la transición de la página que estoy editando actualmente entonces aquí me muestran digamos que las transiciones horizontales que puedo encontrar si yo selecciono alguna aquí me va a mostrar la vista previa de lo que me va a aparecer si o tengo pues otras opciones digamos que otras transiciones verticales u horizontales entonces aquí puedo seleccionar esta y pudiese aplicarlas a todas las páginas o simplemente aquí salirme del menú y lo aplicaría a la página que yo estoy seleccionando entonces aquí por ejemplo vamos a ver en visualizar pues como les comentaba yo puedo ver todos esos cambios que yo le voy realizando al Genialy entonces como pueden ver pues ahí ya quedan las transiciones que yo voy agregando y finalmente me dan la opción estas dos opciones que es añadir contraseña a la página es decir que yo pues cuando esté accediendo a esta presentación y vaya a acceder a esta página pues me van a solicitar una contraseña que yo pues anteriormente he definido o simplemente ocultar esta página entonces esa es la opción que me da en esta parte como les comentaba pues yo pudiese cambiar todos los elementos que están aquí contenidos por ejemplo cambiar este reemplazarlo por algún otro recurso que pueda que pueda dar la herramienta o algún otro recurso que yo tenga contenido en mi dispositivo bueno vamos a trabajar en esta en blanco vamos a dejarla por acá pues esas son las opciones que yo tengo digamos de manera general para mis para las páginas pero pues para digamos que para empezar a alimentar la página que tengo en este momento pues tengo estas opciones que aparecen en el menú izquierdo de la herramienta entonces la primera opción que yo tengo es la opción de texto entonces aquí como pueden ver si yo doy click en la opción de texto me va a aparecer muchas distintas opciones para agregar a mi a la página que estoy editando entonces puedo agregar títulos de primer nivel títulos de segundo nivel subtítulos o si pues como les comentaba si no somos de pronto muy creativos en el momento de crear algún recurso la herramienta me da como estas opciones de texto yo podría seleccionar cualquiera de estas no sé por ejemplo esta y ahí me va a aparecer ya este texto con estas tres tipografías entonces yo podría aquí pues entrar a modificar cualquiera de estos textos de manera individual también podría eliminar alguno de ellos por ejemplo simplemente pues selecciono el texto y doy click en suprimir o aquí en la opción de eliminar simplemente pues así eliminaría el texto que estoy seleccionando entonces podría bueno aquí mover de manera independiente cada uno de los textos o moverlos a ambos digamos de manera sincrónica entonces simplemente seleccionando un elemento oprimiendo control y seleccionando el otro elemento entonces ahí como pueden ver ya estos dos elementos digamos que se convierten en uno y me aparece esta opción de agrupar yo podría agruparlos o simplemente moverlos a ambos sin necesidad de agruparlos pero digamos que en este caso para evitar estar moviendo uno y otro pues o si yo los voy a mover o quisiera que ambos elementos fuesen uno solo simplemente pues doy click aquí en la opción de agrupar y ya ese elemento se convierte en uno ya ahí cuando lo vaya a mover pues ya se van a mover los dos al mismo tiempo que otros elementos yo puedo agregar a mi a mi presentación imágenes entonces como pueden ver si doy click aquí en imagen puedo agregar imágenes de mi equipo agregar algunas imágenes de fondo transparente que ya tiene predefinida la herramienta puedo escoger imágenes del banco de imágenes de pixabay entonces como pueden ver digamos que la herramienta tiene como un convenio con pixabay entonces yo puedo seleccionar imágenes de ese banco de imágenes también puedo seleccionar gif que ya pues vienen aquí pues digamos de manera predeterminada en esta herramienta y puedo también cargar imágenes que yo tenga que contenidas en digamos en google drive o en dropbox o imágenes mediante una url aquí importante profes que cualquier elemento que yo vaya a agregar a esta a esta herramienta debe contener o tener más bien aquí la partecita de https que digamos que permite el correcto funcionamiento de la herramienta y pues digamos que es como una como un seguro que tienen ellos para que no vaya a pues digamos que no vayamos a incrustar elementos que que puedan digamos servir o algo así podría como les decía agregar imágenes como esta por ejemplo agregar imágenes de fondo blanco agregar imágenes de pixabay aquí como esta para empezar a crear nuestro nuestra imagen interactiva entonces vamos a agregar una imagen para ponerla de fondo aquí también podría agregar en esta opción de fondo algún otro fondo digamos que si quiere un fondo sólido entonces aquí aquí en esta partecita me va a mostrar el fondo actual pues si yo voy atrás si había un fondo blanco el fondo es gris podría eliminarlo o podría cambiar ese color de base digamos que tiene esta presentación aquí podría también cargar algunas imágenes que yo tenga contenidas en mi dispositivo entonces simplemente busco la imagen y digamos que la subo acá pero pues en este caso no voy a subir ninguna imagen del dispositivo pero pues quería mostrarles esta opción y también la opción de como les decía subir una imagen que esté en alguna url simplemente pegándola acá y pues ahí la herramienta pues me va a traer esa imagen de esa url que estoy refiriendo acá también me da otras opciones de fondo ya predeterminadas aquí en la galería si yo voy a acceder más hay distintos fondos que yo podría agregarle a mi presentación para darle digamos que ir creando digamos que mi imagen interactiva y como pueden ver también en esta parte pues me da la opción de seleccionar imágenes del banco de imágenes de fixapay entonces aquí podría seleccionar cualquier imagen y pues ya quedaría contenida en el fondo si yo lo hago desde acá desde la parte de imagen si yo selecciono alguna de estas imágenes como pueden ver pues no me la adecua al fondo entonces tendría que venir yo aquí a adecuar las dimensiones y finalmente pues llevar esta imagen aquí en la opción de ordenar llevarla hasta el fondo para que me aparezca como fondo entonces digamos que como es un trabajo pues conlleva más trabajo y de igual manera pues yo ahí me da la opción de eliminar la imagen como pudieron ver pues yo pude eliminar esa imagen de fondo si yo la selecciono como fondo pues no me permite eliminarla no me permite seleccionarla sino que ya que hay contenida y la única manera de cambiarla es viniendo aquí a la opción de fondo y seleccionando y seleccionando perdón otra otra imagen entonces bueno vamos a seleccionar cualquier imagen de por acá para empezar a construir nuestra imagen interactiva entonces bueno vamos a seleccionar alguna imagen de por acá entonces aquí yo podría poner aquí mi texto voy a cambiar esto por el nombre de capacitación capacitación y listo ahí ya tendría contenido mi fondo entonces ya ahí voy construyendo ya tengo el texto ya tengo mi imagen de fondo para ir construyendo aquí mi imagen interactiva listo entonces bueno aparte de imágenes pueden ver que yo puedo agregar también otros recursos recursos como íconos formas gráficas líneas líneas y flechas perdón ilustraciones escenarios mapas digamos que cualquier elemento que yo considere que podría agregar ahí para digamos que hacer más visualmente más atractiva más dinámica mi presentación entonces yo podría agregar no sé este computador por acá para mostrarnos algún vídeo podría agregar también gráficas quiero mostrarles acá cuando yo agrego por ejemplo una tabla entonces aquí de manera predeterminada él me arroja esta como esta hoja de excel en donde yo puedo cambiar los valores de mi tabla entonces aquí yo podría cambiar esto por variable e ir cambiando aquí la tabla que pues que yo estoy diseñando y pues cambiar digamos que cada uno de los de los valores que están contenidos dentro de mi tabla que vamos a eliminarla y bueno ya se cierra lo mismo para los gráficos entonces si yo añado un gráfico como este por ejemplo aquí me van a aparecer digamos que como las variables entonces yo podría cambiar estas variables y acá pues me va a cambiar esa variable listo aquí pues ya también puedo digamos que configurar tanto la tabla como el gráfico que yo selecciono entonces cambiarle de pronto la paleta de colores mostrar o no la leyenda mostrar las etiquetas o no entre otros digamos que entre otras opciones quería mostrarles todas las opciones para que ustedes también cuando estén diseñando sus recursos sepan que hay esta opción y pues puedan ir también digamos que cacharreándole a esta herramienta voy a agregarle algunas ilustraciones que hagan que sea un poco más llamativa vamos a poner este mancito para acá y también agregar algunos escenarios o mapas como les venía comentando aquí podría agregar este mapa por acá pero bueno vamos a eliminar estos pues como les comentaba son recursos que yo puedo agregarles a mi presentación y puedo agregar también algunos elementos interactivos si entonces algunos botones que me permiten mejorar la interactividad de mi presentación entonces hay algunos botones que yo puedo añadir como estos que están viendo acá o botones de texto aquí hay botones donde yo puedo editar esto como odontología lo único que se me ocurrió entonces aquí tendría que venir a modificarlo voy a modificar esto por aparte para aquí tendría que desagruparlo para modificar aquí el botón al desagruparlo puedo modificar cada uno de los elementos que contiene ese botón y finalmente pues con control seleccionarlos todos y nuevamente agruparlo para que se convierta nuevamente en un solo recurso y pues ubicarlo en mi presentación listo entonces puedo también agregar botones de redes sociales botones de números también hay algunas opciones de smart blocks que es algo ya como más profesional diría yo que puedo agregar a mi presentación son algunas plantillas predeterminadas con gráficos que yo puedo añadir ahí y modificar digamos como para presentar más datos cosas como estas y finalmente puedo insertar recursos externos a la presentación entonces bueno profesor digamos que ya agregados los elementos que yo pues tengo contenidos a cualquier elemento de los que están acá yo podría agregarle tanto interactividad como animación entonces por ejemplo si a este a este recurso yo quisiera agregarle alguna animación simplemente lo selecciono y aquí en la partecita entonces doy click aquí en la opción de animación y me va a mostrar todas las animaciones que yo tengo disponibles para ese recurso entonces como pueden ver hay animaciones de entrada animaciones de salida animaciones continuas y animaciones de ratón encima las animaciones de entrada pues son las animaciones que en el momento en el que paso la página pues digamos que el elemento va a tener esa animación vamos a ponerle esta por ejemplo las de salida pues son animaciones que en el momento en el que yo pase a otra página después de esta pues el elemento va a salir con esa animación que yo le estoy seleccionando la continua la continua es una animación que se va a mantener durante el tiempo que yo esté presentando la pues esta esta página si vamos a darle aquí por ejemplo esta para que ustedes puedan ver y finalmente la de ratón encima es una animación que en el momento en el que yo pase el mouse por encima de este elemento pues me va a realizar pues va a hacer esta digamos que esta animación vamos a darle esta de ocultar y vamos a darle vista previa para que ustedes puedan ver entonces como pueden ver ahí aparece la la transición de entrada y esta es la transición que yo le di continua para que durante el tiempo que yo esté proyectando esta página digamos que haciendo este movimiento y si yo paso el ratón por encima pues va a tener o adquirir la animación que yo le estoy dando pues de ratón encima entonces como pueden ver si yo quito el ratón pues de encima de mi elemento pues la transición va a cambiar o la animación va a cambiar ¿listo? entonces vamos a dar aquí clic en editar para seguir la edición por ejemplo si yo quisiera quitarlo aquí cuando tienen animaciones me va a aparecer un puntito amarillo mostrándome pues que ese elemento tiene una animación entonces voy a quitarle aquí esta animación de continuo entonces bueno lo mismo con los demás elementos entonces yo pudiese darle cualquier animación a esto a los demás elementos entonces yo aquí a este elemento le voy a dar de entrada esta animación y a este elemento podría darle la misma animación entonces como pueden ver si salto de un elemento a otro este menú pues se mantiene constante para que yo pueda darle animación a los demás elementos y aquí al título pues también lo mismo podría darle ese tipo de animación entonces como pueden ver esta es una de las opciones que me permite Genially darle animación a cualquier elemento y otra digamos que de los recursos importantes de esta herramienta es que yo puedo darle a mis elementos una interactividad entonces si yo selecciono mi elemento como pueden ver me van a aparecer estas opciones nuevamente y dando clic en la opción de interactividad me aparece esta ventanita en donde pues lo que hace es que me permite añadirle interactividad al elemento que yo seleccione cuáles son las interactividades que yo puedo agregar a este elemento entonces dentro de la interactividad que yo puedo agregar está la etiqueta que básicamente es un texto pequeño que en el momento en el que yo pase el mouse por encima del elemento pues me va a mostrar dicha ventana está la opción de ventana es similar a la opción de etiqueta pero esta opción si digamos que es necesario darle clic sobre el elemento y entonces me aparece una ventana y esta opción digamos que a diferencia de la etiqueta se usa más cuando son textos largos cuando hay mayor cantidad de textos entonces usamos esta opción de ventana está la opción de ir a la página entonces yo puedo darle pues digamos que generar algún hipervínculo a alguna de las páginas que pues que contiene mi presentación entonces por ejemplo yo podría darle un hipervínculo a esta página o a la primera página o a la página anterior o a la página siguiente o a la última página listo entonces vamos a dejarlo con la opción de acá también podría agregarle un enlace entonces ya veremos cómo agregamos un enlace y esta opción de ampliar que es una opción ya más para imágenes si yo puedo si tengo alguna foto o alguna imagen que yo que sea muy pequeña y quisiera que en el momento de estarla proyectando la pudiese ampliar pues simplemente le asigno esta opción a la imagen para que me permita hacer esto durante pues la proyección de mi presentación y finalmente la opción de agregarle un audio a este elemento entonces yo puedo agregar el audio desde mi equipo entonces simplemente dando clic acá y ahí me va a redireccionar las carpetas que yo tengo para agregar el audio o grabarlo directamente acá sobre el elemento o si tengo algún audio grabado no sé en Spotify o en SoundCloud o alguna otra plataforma pues simplemente podría pegar el enlace y ese audio pues quedaría aquí contenido en este elemento vamos a dejarlo como les decía aquí para que me cree un hipervínculo a esta página y vamos a dar clic en guardar y listo aquí me va a aparecer en la interactividad que yo le asigné al elemento entonces a este que de acá vamos a agregarlo vamos a dejarlo por acá le voy a dar la interactividad de un enlace por ejemplo de un video entonces esta opción si yo voy aquí enlace podría pegar o por ejemplo si ustedes tuviesen unos archivos que quisieran mostrarle a los estudiantes en algún OneDrive o en algún repositorio en línea pues simplemente lo que hago es pegar aquí el enlace como les digo se puede pegar cualquier enlace que contenga esta opción de HTTPS podría pegar algún video de YouTube o como les digo algún recurso que se contenió en los repositorios en línea y darle aquí ah bueno primero podría seleccionar alguna de estas dos opciones que es que se abra en una pestaña nueva o que se abra en la misma pestaña nosotros siempre recomendamos que se abra en una pestaña nueva pues para que digamos que no no haya que darle atrás y nuevamente volver a la presentación sino que simplemente pues se abra una ventana nueva donde muestran recursos vamos a dar clic en guardar y vamos a dar clic aquí en previsualizar para que ustedes puedan observar la interactividad aquí vamos a primero a ver esta este sería aquí como pueden ver ya me aparece la manita que me indica que tiene asignada alguna animación si yo doy clic en ella pues me va a abrir en otra ventana el recurso que yo le agregue a este elemento o pues la página que yo le asigné al elemento y si doy clic aquí en el elemento al cual le cree el hipervínculo pues simplemente ese elemento me va a llevar a la página que yo le asigné bueno entonces digamos que ahí ya es cuestión de revisar como les decía esta esta área invisible lo que me permite es agregar alguna interactividad sin necesidad de un elemento entonces por ejemplo yo podría agregar aquí la opción de ventana una vez quiero mostrarles estas opciones voy a agregarlo como etiqueta y y poner aquí un texto por ejemplo campo virtual entonces a este texto pues yo podría hacerle varias modificaciones como ustedes pueden ver acá pues podría cambiarle el color bueno el subrayado en fin de otras cosas aumentar el tamaño agregar negrilla bueno las opciones que comúnmente como les digo tenemos en las plataformas de edición de texto y darle clic aquí en guardar entonces ahí o sea aquí ya me dice que tengo una etiqueta agregada si yo voy aquí en previsualizar entonces como pueden ver esa área invisible pues obviamente en el momento en el que esté presentando pues no se va a ver el cuadro gris pero si yo voy hacia esa área ya me aparece la interactividad que tiene en este caso pues es una etiqueta entonces al pasar el mouse por encima de la etiqueta o del elemento pues de una vez me va a mostrar la ventana donde está contenido en el texto si yo lo selecciono como como vamos a copiarlo como ventana vamos a darle aquí en guardar para visualizar y como pueden ver si yo voy al área invisible como es ventana ya no me va a mostrar el texto porque no está contenido como etiqueta ya es una ventana y a las ventanas pues es necesario que yo dé clic sobre ellas al darle clic pues ya me va a mostrar el texto me va a abrir una ventana más grande y me va a mostrar el texto que está ahí contenido y como les comentaba pues yo pudiese agregar cualquier audio o video vamos a buscar algún video por ejemplo de youtube del campus virtual y yo podría agregar vamos a darle aquí clic de organización vamos a correr esos ah bueno yo podría correr todos estos elementos simplemente con clic sostenido seleccionarlos todos y correrlos todos al mismo tiempo aquí en insertar puedo ir aquí a la opción de video pegar el enlace que yo acabo de copiar de youtube y darle clic sobre él entonces ahí ya me va a insertar el video aquí directamente en mi presentación entonces si yo voy aquí clic en previsualizar pues ahí ya está mi video aquí ya podría darle clic y verlo directamente desde la presentación pero digamos que se ve un poquito desordenado el que yo muestre el video aquí directamente sobre la presentación entonces podría incrustárselo a un elemento ¿cómo lo hago? a este elemento vamos a quitarle a este elemento el enlace entonces podría aquí copiarle el enlace al link ¿sí? para que me abra una nueva una nueva pestaña y desde esa pestaña yo reproduzca el video o lo que puedo hacer es aquí en la parte de ventana cuando cuando estoy en esta partecita de ventana aquí en las opciones finales me permite insertarle un enlace al elemento una imagen un video o una tabla o un código de embebido entonces en este caso yo voy a insertar el video listo voy a insertar aquí el link del video entonces aquí doy clic en insertar como pueden ver aquí ya quedó insertado mi video doy clic en guardar vamos a previsualizar y al dar clic sobre ese elemento me va a abrir la ventana donde pues va a estar contenido el video que yo le agregué ahí pues lo puedo visualizar directamente desde acá desde la presentación y pues no me va digamos que a desordenar mi página mi presentación entonces se pueden se pueden incluir ahí aquí a Genialy muchos recursos externos Universidad Santo Tomás institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional temporal